¿Qué dicen las casas de apuestas? Hay varias o muchas casas de apuestas en línea. Al revisar varias, me di cuenta de que no varían tanto sus posibilidades. Así que tomé como referente el ejemplo de solo una de ellas. Para empezar, debemos saber que una casa de apuestas es una empresa que recibe el dinero apostado por los jugadores y efectúa los pagos a los ganadores, cobrando por supuesto una comisión por su labor. Esto ajustando las probabilidades a su favor, garantizándose así un beneficio. Si te gusta el video, puedes dejar un like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Entremos entonces de lleno a ver cómo están las apuestas para Rusia 2018. Comenzamos con el grupo A. El primer partido será Rusia contra Arabia Saudita. Explicamos con este partido cómo funciona. Aquí vemos que Rusia tiene una cuota de 1.36. Esto quiere decir que si apuestas 10 dólares a Rusia y aciertas, ganarás 13 dólares con 60 centavos. Si a esa cantidad le quitas los 10 dólares que apostaste, tu ganancia neta será de 3 dólares y 60 centavos. El empate tiene una cuota de 5. Apostando 10 dólares, tu ganancia neta en caso de acertar será de 40 dólares. Y la cuota más alta es con Arabia Saudita. Si le apuestas 10 dólares a Arabia Saudita y resultas ganador, estarás cobrando la cantidad de 87 dólares y 50 centavos. Si a eso le restamos los 10 dólares de la apuesta, la ganancia neta queda en 75 dólares y 50 centavos. Apostar por Arabia Saudita pagará mejor, pero también habrá mayores riesgos de perder. Así que, para irnos más rápido, ya sabemos que el equipo que tiene la cuota menor es el favorito a ganar el partido. Y también vemos de acuerdo a las cuotas si un equipo es apenas o muy amplio favorito. En este partido, Rusia tiene según la casa de apuestas, poco arriba de 5 probabilidades más de ganar que Arabia Saudita. Habiendo entendido esto, vamos con el siguiente partido del grupo A. Egipto-Urguay. Uruguay gana este partido. Rusia-Egipto. La ventaja es de Rusia. Uruguay-Arabia Saudita. Claramente superior, Uruguay. Aclaremos que aquí será raro ver empates. En ningún caso la cuota de empate es menor, pero la cuota de victoria podría ser la misma para ambos equipos. En ese caso, se daría empate. Uruguay-Rusia. Este partido está muy parejo, con muy poco, pero Uruguay tiene la ventaja. Por último, Arabia Saudita-Egipto. Egipto gana. Vemos entonces que Uruguay con los 3 partidos ganados queda primero de grupo. Y Rusia con 2 ganados queda segundo. Grupo B. Marruecos-Irán gana Marruecos. Portugal-España gana España. Portugal-Marruecos. Portugal. Irán-España. España. Irán-Portugal gana Portugal. España-Marruecos gana España. Se clasifican España primero y Portugal segundo. Grupo C. Francia-Australia. La ventaja es amplia para Francia. Perú-Dinamarca. Las apuestas van por Dinamarca. Francia-Perú. Clara ventaja para Francia. Dinamarca-Australia. Gana Dinamarca. Dinamarca-Francia. Gana Francia. Australia-Perú. Gana Perú. Se clasifican Francia en primer lugar y Dinamarca en segundo. Grupo D. Argentina-Islandia. Gana Argentina. Croacia-Nigeria. Croacia. Argentina-Croacia. Argentina. Nigeria-Islandia. Primer empate. Islandia-Croacia. Gana Croacia. Nigeria-Argentina. Gana Argentina. Se clasifican Argentina en primer lugar y Croacia en segundo. Grupo E. Costa Rica-Servia. Gana Serbia. Brasil-Suiza. Claramente gana Brasil. Brasil-Costa Rica. Claramente otra vez gana Brasil. Serbia-Suiza. Muy parejo. Pero gana Suiza. Suiza-Costa Rica. Gana Suiza. Serbia-Brasil. Gana Brasil. Y se clasifican Brasil como primer lugar y Suiza segundo. Grupo F. Alemania-México. Gana Alemania. Suecia-Corea del Sur. Gana Suecia. Alemania-Suecia. Alemania. Corea del Sur-México. México. México-Suecia. Por poco, pero gana México. Corea del Sur-Alemania. Gana Alemania. Alemania se clasifica primero y México segundo. Grupo G. Bélgica-Panamá. Gran ventaja de Bélgica. Túnez-Inglaterra. Gana Inglaterra. Bélgica-Túnez. Gana Bélgica. Inglaterra-Panamá. Clara ventaja de Inglaterra. Inglaterra-Bélgica. No con tanta ventaja, pero gana Bélgica. Panamá-Túnez. La ventaja es de Túnez. Clasifican Bélgica e Inglaterra. Grupo H. Polonia-Senegal. Gana Polonia. Colombia-Japón. Gana Colombia. Japón-Senegal. Gana Senegal. Polonia-Colombia. Poca la ventaja, pero es de Colombia. Japón-Polonia. Gana Polonia. Finalmente, Senegal-Colombia. Gana Colombia. Y se clasifican Colombia en primer lugar y Polonia en segundo. Los octavos de final quedarían de esta forma. Uruguay-Portugal. Francia-Croacia. Brasil-México. Bélgica-Polonia. España-Rusia. Argentina-Dinamarca. Alemania-Suiza. Y Colombia-Inglaterra. En algún comentario alguien me sugirió hacer una predicción basándome en las casas de apuestas y me pareció una buena idea, pero los resultados en la fase de grupos quedaron exactamente como los puse en el primer video de predicciones de esta serie, el video sin sorpresas. Las casas de apuestas no muestran las cuotas de partidos de octavos, porque no están definidos, solo los de la primera fase, así que lo demás cada quien tendría que imaginar a los ganadores. Yo hasta aquí lo dejo porque ya hice mis predicciones antes. Saludos a Martiniano Maglio, Darien Juegos, Martín Galván, Juan Daniel, Daniel R. Fonseca, Jonathan Guzmán Vivas, Jafet CR y Elkrad Zeta. Por acá nos vemos pronto en otro video. Hasta luego. Hasta luego.